Voy a hacer los, voy a comenzar el proceso de hacer los brotes de rúcula, esto es todo lo que recibí de Tani, miren lo que son semillas sin tratamiento químico, germinadores orgánicos, búsquenlo en Instagram, hacen envíos a todo el país. Vamos a poner acá abajo agua, ojo al piojo, no te vas a olvidar, porque después empiezan a crecer las raíces y necesitan agua, no te olvides. Acá vamos a poner este, listo acá este aparatito, acá lo blanco y una rejilla y lo vamos a rociar, viene con el rociador, miren lo que es, lo vamos a rociar. La semilla de rúcula es una semilla musilaginosa, entonces no hay que remojarla, más o menos son dos cucharadas, para este germinador, dos cucharadas, 15 gramos, ¿dónde estaría la cuchara? Está acá, acá tengo las semillitas y vamos a comenzar a esparcirlas, se van a ir pegando, ¿ves? Cómo se van a pegar, esto con paciencia, el que esté apurado, al pio te perdiste, no, 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 estas cosas no se hacen apuradas, aparte esto es, esto es sembrar vida, esto es huerta en la cocina. Listo, no te entusiasmes y le pongas tres cucharadas, porque a mí me ha pasado, después nace muy tupido y no es la idea, listo. Ahora le vamos a poner la tapa, hay unos agujeritos que tienen, yo lo voy a poner arriba de mí a la cena, ¿sí? Esto va a estar tapado durante tres días y vamos a ir, ¿sí? rociándolo con agua y tapándolo. Bueno, pasó un día y medio, recuerden que hay que rociarlo con agua tres veces por día, sobre todo cuando hace mucho calor como ahora. Y miren, miren, miren lo que está pasando, ¿ustedes ven esto? Ya hay algunas semillas que están germinadas, miren, seguimos rociando tres veces por día, durante tres días lo mantenemos tapado. Bueno, dos días y medio, ya fueron rociados dos veces, día de mucho calor y María Blanca, ¡guau! Ya, no, esto es una maravilla, ya es hora de sacarle la tapa, ¡impresionante! Yo ya le saqué la tapa y la dejo acá arriba de la isla donde hay luz natural y ya mañana esto creo que va a estar óptimo. ¡Guau! Esta mañana al levantarme, miren la sorpresa, bien verde, estúpidos, preciosos, los brotes de rúcula. Tres días y ya lo saqué un ratito al sol o a la luz solar para que adquieran la clorofila. Un ratito nada más, 15, 20 minutos. Ojo, cuando hace mucho calor, sobre todo en verano, que los puede quemar el sol, así que un ratito nada más. En invierno, por ahí cuando el sol está más tenue, no hay problema. Y ahora después te voy a mostrar cómo los sacamos de acá y cómo los vamos a conservar. Y acá están listos los brotes de rúcula, miren lo que es esto. ¡Mmm! Ya estuvieron en el sol, también verdes por la clorofila. Vamos a tomar un recipiente de vidrio, así es de vidrio mucho mejor, con una servillita de papel que vas a poner en el fondo. Porque las raíces, ¿sí? Están húmedas. Y recuerden que siempre se le pone agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz tiene que alimentarse, si no se te va a secar. Entonces simplemente, yo lo voy a hacer así, para que vos veas cómo lo hago. Yo simplemente vas a tirar para arriba, así, y yo los voy ubicando acá. Yo hago esto, ¿sí? Yo muestro cómo lo hago yo. Esto no me dura mucho porque, bueno, yo como muchísimo brote, sobre todo en las ensaladas. Me da lástima ponerlos a mis jugos, aunque a veces se los pongo. ¿Cuánto dura? Te reventa, pregunta. No hagamos cantidades. Yo, a mí me duran tres, cuatro días. Pero bueno, háganle a poquito. Y ahora, por ejemplo, yo le voy a volver a hacer más. Es más, estoy haciendo muchísimos más. Bueno, los voy a dejar acá. Te quiero mostrar esto así. Y, mmm, exquisitos. Miren, perfecto. Voy a cubrir todo esto. Después le vamos a poner la tapa y los conservamos en la heladera. Espero que les haya gustado todo este proceso maravilloso y que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo para ustedes. Gracias.